El amor del Padre te afirma, te acepta, te llama, te llama, te llama, ven regresa, solo regresa, suena lo que sea, solo regresa, 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 el Padre te llama, te dice ven, 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 ven. El Padre te ama, este es su amor, su amor no rechaza, su amor no rechaza, no abandona, no abandona. El Padre te dice ven, 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 ven. Este es el amor del Padre. 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 Así es el amor del vale Este es el amor del vale